Grupo Cero Televisión Hola Norma, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿tú cómo estás? También bastante bien, también aquí estamos. Ahí ya ha llegado el calor a la casa. Ah, pues la calefacción, ¿no? La calefacción, sí. Bienestar, ¿no? Sí. Es más lindo el invierno que el verano, con calefacción, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, el cuento, tenemos el cuento. El cuento de hoy se llama Los Descuidados. Los Descuidados, ok. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, voy a leerlo. ¿En dónde quedarán las marcas de tantas cosas que se desvanecen y se pierden en la memoria? ¿Dónde quedará el cuerpo aquel con sus misterios insaciables, llenos de energía y siempre dispuesto como si fuese un material a la espera de que aconteciese alguna aventura para salir de las sombras y ser toda presencia con los bríos de un fuego recién prendido tratando de encontrar para resucitar lo que queda en la distancia? ¿Alguna historia, algún momento sumergido en un infierno propio? A todos los descuidados los he visto de lejos en distintos países y paisajes. A través de las ramas de una arboleda, tendidos en alguna playa, jóvenes con la cabeza frágil, sin casa donde vivir, acostumbrados a la inclemencia del sol, entregados a la herrancia y al sentirse dueños de todos los caminos, empapados por las lluvias y los vientos fríos que pierden sus gritos entre los muros de la noche y entregados también a la locura de amoríos con algunas muchachas perdidas e imperfectas como los sueños. Nunca sabía si se engañaban por astucia o por su inocencia, porque siempre estaban en el margen de una realidad secreta que solo ellos conocían, rodeados de un silencio donde no se podían escuchar los pasos que a veces se les aproximaban para calmar con algún gesto de dulzura ese cortejo que merodeaba en sus cabezas entre orgías ruidosas y el más impenetrable silencio. A veces me preguntaba cuál sería la luz que correría por sus venas o por el andamiaje de sus huesos mientras ellos continuaban perdidos porque estaban hundidos en lo extraño de sus abismos, en los que contaban con todos los poderes del mundo que eran para los demás indescifrables, dándole toda la importancia a esa desidia que los empujaba a una quietud hasta llegar a ser un ser desposeído, viviendo en sus cuerpos solo una lejanía, un fantasma con un rostro de huérfano que brillaba con el sol. Debían ser habitantes de fronteras, solo andando por las márgenes porque su suelo estaba roto, sin fondo, viviendo estas y tan personales como desconocidos, cosas de las montañas, de los buitres, de las playas desiertas, de las exuberancias de los trópicos, del ciclo al que habían robado, del cielo al que habían robado el color y lo habían puesto en sus ojos con una belleza que encubría lo implacable de su mirada. Que habrán visto en su largo caminar, tal vez vírgenes desprendidas de los cuadros, vestidas de transparencias, yacentes en algún lago perfumado, sumergidas en sinfonías profundas, y le habrían quedado vestigios de esa dicha cuando corrían sin fin a través de los caminos polvorientos o campos rodeados de montes de naranjos, perseguidos por el invencible olor de los azares. ¿Dónde estará la llave que abra esos laberintos llenos de argumentos adorables o crueles, donde su cielo y su infierno libran la batalla contra todas las injurias proferidas que lo acercaron a su miseria? Todo en ellos parece invadido por un gran desierto despoblado de sueños, insomnes en medio de una humedad que nunca mojará sus párpados, sin lágrimas que compartir, almacenadas lágrimas que hicieron de ellos una estatua de sal con un cuerpo que no se deshace en ningún abrazo, en ninguna caricia, de una mano posada sobre sus despeinadas cabelleras, porque están más allá de la piedad y de los besos, más allá de la nostalgia, esperando un día que no llegará nunca porque viven en el descuido, viendo pasar las aves migratorias en busca de otros cielos, de otras verdades inesperadas que como verdad no llegan nunca a interesarles. Vivir en el descuido y descuidadamente ir un poco más allá de las tentaciones y así pasar día tras día sofocando cualquier pasión sobre las cosas, con una lentitud donde se borran las diferencias de los años y también sus enigmas, como viviendo en un exilio permanente, pero al mismo tiempo esperando la catástrofe o el estremecimiento que los sacudan con alguna gravedad y puedan recuperar el olor de sus cuerpos, alejándolos de ese empecinamiento insensato de querer vivir entre lo desaparecido y que puedan disfrutar de alguna posesión transitoria, una cama, una casa, una mujer, algún sueño que hable de algún vínculo donde esté impresa la cólera de alguna pasión, de algún romance que no pueda disiparse fácilmente por los laberintos donde se encuentra y se ama y también donde se pierde. Alrededor del sanatorio donde lo internaron, los pájaros revoloteaban con cierta lentitud, evocando una dulzura, y todo el mundo hablaba de una manera como si la voz saliese como un hilo, a punto siempre de quebrarse. El ambiente era gris, oscuro y se olía a fármacos. Entre las sábanas se ocultaban moribundos y convalescientes. El calor de la fiebre ascendía por los mercurios de los termómetros, marcando el fuego de las almas. La promesa de no sentirás nada, hablaba de la anestesia presente ahora, de otra manera diferente, de esa anestesia en la que había vivido. El universo crujiría como crujieron sus huesos en ese accidente que tuvo con su moto, medio alcoholizado, pero la promesa de ese tú no sentirás nada, le gustó. Un dulce dormir sin soñar, ni alucinar veleros cruzando algún mar rodeado de colinas verdes, impregnado del intenso olor de los cedros. Nada. Después, en cada latido, se irá de a poco disolviendo el veneno de la anestesia y despertará nuevamente a su destino, donde tal vez, como el descuido, se romperá en el cielo un relámpago que pondrá luz en el bosque de los terrores infantiles que entorpecieron su vida y comprenda que el descuido era solamente un miedo de vivir. Y ahí termino el cuento. Muy bien, muy bien. Un miedo de vivir, el descuido. Un miedo de vivir. Y sí, en pasota, ¿no? Todo pasa y no se mete, no se arriesga, no... Ya trataste ese tema con una chica, ¿no? Hace poco. ¿Cómo? Que trataste ese tema del miedo a vivir de una chica. Era una chica, en otro cuento, hacía referencia también a eso. Lo de la virginidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, la virginidad, sí, sí, sí. Sí, sí. Constante, también. Bueno, así es lo que le pasa al ser humano también, ¿no? Ajada Cruz. Ajada Cruz, sí. Los descuidos, ¿eh? Ajada Cruz. ¿Eh? Ajada Cruz es una canción que le ha expuesto música a un poema de Miguel Menaza, que dice, ajada Cruz sobre el deshombroso del que no se anima a vivir. Y sí, a veces hay miedo, ¿no? Miedo de vivir. Pero no sé, porque también es un abismo donde estaba este chico de la moto, ¿no? Sí, también. Vivía en un vacío total, en un abismo. Sí, era raro porque parecía ahí que siempre empujabas como los límites. Había como un espacio, no sé, no... Digo, parece que empuja los límites, que justamente había... No sé, me pareció... Sí, sí, que se atrevía a cosas, ¿no? Esto que decís es así, porque se vivía en las márgenes, siempre marginal, ¿no? Ajá. Las márgenes como las orillas de un río, que siempre, ¿no? Abriendo, abriendo los márgenes, ¿no? No importaba nada. Cada vez iba más lejos, ¿no? Hasta que se rompió todo. Claro, pero... Sí con el accidente de moto, ¿no? Alcorizado, pero... Claro, pero eso... Porque el miedo a vivir es miedo a vivir como un ser humano. No es miedo a hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Es realmente un miedo a vivir como un ser humano. Bueno, parecería que a este le faltaba esa emoción o esa pasión puesta en los encuentros, puesta en el trabajo, puesta en... No, que es la pasión, es... Hoy vi una entrevista del Papa Francisco, una entrevista que le hicieron ahí, que encontré por Facebook, que le preguntan, ¿no? ¿Qué viaje le queda por hacer? Bueno, una anécdota ahí que dice Argentina, claro. Creo que le estaba haciendo una entrevista a una argentina. Pero el hincapié que da sobre el trabajo es brutal. La importancia que da el trabajo y que dice que lo peor en el mundo es la explotación. Ser esclavo. Pero muy interesante ahí como habla del trabajo, de la dignidad y de toda esa necesidad del ser humano con el trabajo, ¿no? Sí, de producir cosas también, ¿no? El trabajo es productivo. Claro, la utilidad, ¿no? Es poder hacer parte de ahí. Es importante porque está ahí, ¿no? Es el trabajo el que está en todas las artes. En las bellas artes, en las pocas artes, en las malas artes, para todo hay trabajo. Es una movilización de la energía. Y este, el del cuento, no quería mover la energía para ningún lado. Amaba la desidia. El dejarse estar. ¿No? Que todo pasaba. Miraba el vuelo de los pájaros que emigraban, pero... Sí, así el Papa decía que los vagos es una enfermedad. Ah, sí. Pero tienen las ideas claras, ¿no? Porque dice, a mí me llaman el comunista. ¿Pero qué comunista? Dice, yo sigo la Biblia. Claro. Dice, ¿qué comunista? No, ahí está todo escrito en la Biblia. Y sí, es así, ¿no? Está todo escrito. Sí. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Y a ti, ¿cómo te ha ido la semana? Sí, a mí, bueno, he conseguido escribir mi historia. Esta vez, el título es Instrucciones para abrir la nevera. Entonces, haciendo referencia, me imagino a Julio Cortázar, ¿no? Que tiene varias instrucciones esas para hacer... El que está buenísimo es el que está buenísimo es el del reloj, ¿no? Este es instrucciones para abrir la nevera. Nos encargaremos de realizar la tarea paso a paso, como el goteo que sigilosamente va marcando la piedra. La instrucción primera será la comida de ayer, la abundancia, la escasez necesaria, la pulcra repetición de los gustos, El sabor de la naranja con el apio, o esa mezcla del mango con la nuez. Los privilegios culinarios son una estación de fe, y remontan, eso sí, al cultivo de los espárragos, al agua de los ríos que ha fertilizado su lecho, a las raíces que transportan las miradas hacia la aventura del fuego, a la gran voluptuosidad que pasea sus deseos, a la elevación del intento. Ahí florece la pulpa, el primer gesto, el tuyo, el mío y de los otros, montones de voluntades ruidosas que se dirigen a su transportable, a su preciso destino, a la joya del paisaje con sus elocuentes puentes. Ahí has dado multitud de pasos, has roto la escarcha, los resortes de la violencia, y puedes preguntarte cuántas veces abres la nevera al día. Es una contabilidad irresoluble, y no coleccionas los números, pero aprenderás a introducir los dedos con un apretón discreto en el surco, convaleciente por sus andaduras, que rodea el contorno de la puerta. Agarrarla en cualquier lugar, abajo, arriba, de lado, como un tubo, el tubo del cielo. Presionas levemente, y con la mente de un convoy insistes, porque ya has nivelado la espuma, el aire limitado y encorvado. Necesita de una presión liviana en la primera tentativa, y una vez conseguida, ya será necesaria más fuerza para despegarla de nuevo de su anterior posición. Y me pregunto, ¿a qué tarea cotidiana se parece aquel agarre de los dedos? Muy bien, muy lindo, me gustó esa detención de la mirada en las pequeñas cosas también, en las cosas de, es poetizar la vida cotidiana, es poetizar, ya la heladera esta habló, ya el dedo ese que iba por la ranura, y esa presión de la mano, todo se humanizó. Me parece genial, me acordaba mientras tú leías el poema de Juana que dice Estabas muy lejos de París, dime Blaise, Blaise en Brasse, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí, el transiberiano. Bueno, esta era una referencia a él, que en el libro publicado que tengo de él, la última parte está llena de menús, de las comidas, entonces le canta la ajía, la zanahoria, la patata, y hace recetas, y son poemas, ¿no? Era muy lindo. También hicimos en el taller de poesía Grupo Cero, que dirige Menaza, ¿no? Menús, a mí me tocó albóndigas con patatas fritas. No, ¿no está aquí? Puede ser, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero que era una cosa muy sencilla, pero... Menú del día, albóndigas y... Mira, lo leemos. A ver. Noventa y tres. Menú del día. Mira, justo, lo tenemos. Del libro Grafitis, de Norma Amenaza. Grafitis en el cielo. Dice, menú del día, albóndigas y... Del blanco mantel del mediodía, vienen rodando con destino incierto, sostenidas en la circunferencia de los platos, ese amasijo como de noche de panteras destrozadas, de dos especies de animales dignos, vueltos en proteínas de primera, que no pudiendo estar a solas, se unieron a sabores naturales brotados de la tierra. Energía de esa pareja inextinguible del ajo y perejil, siempre hundidos en cualquier mezcla inesperada, como fibras, blanco-verdes, detallos y raíces, prometiendo la gloria de un sabor inolvidable, inundando alientos y perturbando los besos que se esquivaban, ladeando la cabeza de costado. Todo estaba ahí sobre el tapete y había que mezclarlos antes del suspendido de la siesta, llamado por el vino, llamada por el vino, que no bebió nadie porque estaba destinado a mojar el pan duro rayado, último beneficio del Dios bondadoso de los pobres. El huevo, con su valor de cópula y promesa de unión, puso su manifiesto bicolor y unas manos mojadas vinieron a modelar perfectas redondeces que cual bolas de billar venían a brillar sobre el rojo tapete de la salsa, donde el tomate y el ají, junto con la cebolla, expresaban en el aire volutas de aromas que inundaban el viejo restaurante de Pasco al 1200. Entre el bullicio del invierno al mediodía, los miércoles sin sol, alumbrados por esa humanidad de comer juntos albóndigas de carne, acompañadas por las patatas fritas. El olor a sudor de los obreros subía con el humo de los platos, impasibles miradas descansan sobre esa hoja ajada de papel con manchas de morado donde rezaba, menú del día, albóndigas y una voz cantaba el tango malevaje. Qué bueno, ¿eh? Te divertiste, te divertiste, ¿eh? Sí. Y además pasé una receta de cocina. Total, total. Muy bien. Bueno, entonces, leo el siguiente. Bueno. Su mano de adiós, un golpe de olas en el alma. Es un verso. Me devuelves, ¿cómo? Es un verso, ¿no? Su mano de adiós, un golpe de olas en el alma. De un puerto, pero no sé, era la consigna, ¿no? Ah. Me devuelves al mar para que aprenda el hechizo de las voces del olvido dejadas en las manos. Pequeñas lágrimas detenidas vibran a mis espaldas y mi pecho rompe en un charco de lamentos contra una atmósfera de piedra. Los años pasaron como selvas estrellándose contra un horizonte sin abismos y se alejó de mí el ruido de tus pasos que fueron ecos de las olas cerrándose en ovillo antes de su desmayo. Había presagios en el cielo y signos en el aire. Venía la belleza hacia mis ojos y caminaba segura en tu planeta. Yo te hice flor y música de nardos hicieron de tus pies dos olas, dos alas y de tu impulso ciego un camino que lleva a lo infinito. Fui la cierce del mar en que viajabas descuidado y cantaron denúfares de noche sobre el encantamiento mientras la rueda de la espera contagiaba de luz toda la realidad en un instante. Vibraron sonidos de una vieja flauta que acompañó a la noche. Aquella noche donde dos angustias se hablaron en secreto para nombrar el mar sabiéndolo innombrable y las olas se agrandaron satisfechas porque fuimos el endemoniado fondo que atraía con todas sus fuerzas invencibles a los monstruos sonámbulos heridos perdiéndonos en una agitación que nos golpealba el alma. ¿Acaso yo sabía del hechizo o esa belleza del mundo entrelazada de música y ausencias donde el destino habla? No hay manera de cambiar los signos y el encuentro dura lo que dura un sueño y es tan real como las tempestades. Pero quedó tu mano de adiós con ritmo de ave moviendo con la solemnidad de una mujer que se desnuda el torbellino de un fuego originario donde arde el mar y su delirio. Muy linda. Bueno, muy bien. Hemos cumplido. Hemos cumplido por hoy. Pero seguimos. Nos despedimos. Muy bien, Norma. Hasta la próxima vez que nos encontremos que será la semana próxima. Exacto. Seguimos, seguimos. Muy bien. Una alegría. Muchas gracias. para todos los que nos siguen. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amén.